¡Papá! ¡Viene el señor Sami! ¡Papá! ¿Quieres que le diga algo? ¡No! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Vamos, te daré algo de comer. ¿Por qué no te sientas? Gritarnos mutuamente no está bien. Quería hablar contigo tranquilamente. No hay nada de qué hablar. Sí, lo hay. Lo hay. Nos conocemos desde hace ya mucho tiempo. Y compartimos un gran dolor juntos. Sé que no hay comparación. Puede que la muerte sea el dolor más grande de todos. No sé. Perdiste un hijo. Y entiendo todo lo que has sufrido. Yo también perdí un hijo. El chico que salió de prisión no es más mi hijo. Kusei no es más mi hijo. Ahora es otra persona. Está arruinado. ¿Viniste a pedirme piedad? He venido hasta aquí para terminar con este odio. No permitas que el odio siga creciendo en tu interior. Sé que nada traerá a tu hijo de vuelta. Pero no es bueno odiar. Mi hijo está libre. Le dieron término a su condena. Pero no deja ni un día de castigarse por lo que hizo. Eso no es fácil para Kusei. Está sufriendo mucho. Asesinó a una persona. Por accidente. A tu hijo. Kusei no volverá a ser quien fue. ¿Se puede olvidar eso? Es fácil vivir con eso. Yo también soy padre. Ambos sabemos perfectamente lo que es el amor. Y lo difícil que es criar a un hijo. Nunca perdonaré a tu hijo el dolor que nos provocó. No puedo. Él no se perdona a sí mismo. Tampoco quiere el perdón de nadie. Y mi hijo... Se muere todos los días frente a mis ojos. Se desespera más cada día. Está perdiendo el control. Sé que es duro para ti, lo entiendo. Pero quiero que sepas que él lo siente mucho, Refat. Esto no es fácil para él. No hagas las cosas más tristes. Piensa también en tu hijo. Piensa en el niño. No lo hagas sufrir a él también. Que Dios lo bendiga. Apuesto a que harías cualquier cosa por tu hijo, ¿verdad? Yo haría cualquier cosa por el mío, no lo olvides. Sé que quieres a Gunei, tanto como odias a mi hijo, Kusei. No me escuches a mí. Pero al menos por Gunei. No odies más. Te lo suplico. Como padre. Te... lo ruego. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Y fue de compra sola? No quise molestar a nadie, pero quedé agotada. ¿Y qué hacen sus hijos que la dejan tan sola? No los he visto por aquí. Han estado muy ocupados en otras cosas. ¿Sammy está abajo? No. Salió hace un momento. ¿Dónde iba? Solo me dijo que iría a ver el taller. Qué cosa más rara. No me dijo nada de eso. ¿Cuántas por todo? Lo mismo de siempre. El teléfono está sonando. La veo luego. Adiós. Gracias. Deje eso ahí, señora. Yo después la subo. Gracias. Oye, pero esto es enorme. Mira ese cuarto de baño. ¿Hay otro piso? Es el tercer piso. Mira eso. Hay una piscina. Shh. Acabamos de llegar. No he desempacado aún. Ay, mamá. Deberías ver esto. Mi habitación es genial. No lo puedo creer. No me olvido de lo que hiciste. ¿Qué te crees? Pero ya hablaremos cuando vuelvas a casa, Serem. ¿De qué hablas, mamá? Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué dices eso? Mmm, tú sabes que no te habría dejado ir con ese provocador. Estamos en el paraíso. Guau, tenemos mucho alcohol. Sí, estamos en el paraíso. Sí, así es. Silencio. ¿Aló, mamá? ¿Por qué no me contestabas el teléfono? Estaba abajo, hijo. Acabo de llegar. Estoy agotada. ¿Qué pasó? ¿Ya llegaron? Sí, ya estamos en la casa. Cuéntame, ¿cómo estuvo el vuelo? Bien, todo cómodo. ¿Cusey qué hace? ¿Hay televisión en mi habitación? Te apuesto que sí. Está mirando la casa. Por favor, mamá. Haces que me arrepienta. Agradece a las clientas. De otra manera, te gritaría mucho más. ¿Por qué me gritas de esa manera? Dime con quién estás ahí. ¿Con quién va a ser? Te dije que me quedaría en la misma casa con Vanu. Pon a Vanu ahora el teléfono. Ay, mamá. ¿Cómo se supone que voy a decirle que tú quieres hablar con ella? Ya, está bien. No apagues tu teléfono para cuando te llame. Y no te quedarás sin batería. ¿Escuchaste bien? De acuerdo, mamá. Bueno, mamá. Te dejo. Nos vemos, hijo. Diviértanse mucho. Gracias. Hablaremos pronto. Adiós. Te dejo, por favor, cuida a tu hermano. Sí, no te preocupes. Adiós. Ahora que ya hemos cumplido con nuestras obligaciones, ¿qué hacemos? ¡Kusey! ¿Qué? Oye. Ali, ¿qué haces? No grites. ¿Quién podría oírnos en nuestra propia casa? ¿Acaso no es nuestra? ¿Qué pasa? ¿Qué te gustaría hacer? A mí me gustaría ir a nadar a la playa. Yo creo que deberíamos disfrutar la casa primero. Tengo que ir a ver a Dona Tila primero. Ay, no. ¿Puedes ir después? ¿Qué tiene? ¿Por qué tanto apuro por ir? Chicos, he venido a trabajar. No estoy de vacaciones, ya lo saben. Sí, está bien. Vamos. ¿Iré a ponerme el traje de baño? Ah, una cosa más. No se olviden de que este es el lugar donde trabajo. Compórtense. No se olviden de que 까lo en mi canal. Mamá, mamá. CC por Antarctica Films Argentina